¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les habla Miguel Torres de Noticiero Contable. Hoy estamos 3 de junio del 2019 y en este pequeño video que voy a hacer el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño aplicativo y a la vez contarles una pequeña experiencia también. Es una experiencia de cómo nació este aplicativo para que lo puedan utilizar quizás en su trabajo por ahí para un pequeño negocio que ustedes tienen. Ahora que casi la mayoría de empresas ya van a empezar a utilizar comprobantes electrónicos casi ya creo que el 90% ya lo utiliza. Entonces creo que este aplicativo te puede ser de ayuda. A ver miren, para comenzar esta pequeña historia, esta historia comienza con la siguiente. Yo tengo un amigo que es diseñador de interiores. Bueno, diseñador de interiores pues de edificios grandes. No, no, no es de cuartos habitaciones. Son de proyectos grandes. Claro, este cabrón solamente pues emite una factura al mes pues, ¿no? O cada dos meses una sola factura nada más, ¿no? Como son proyectos grandes tampoco no hay muchos. Pero claro, el monto de la factura es muy alto. Entonces él estuvo obligado a emitir comprobantes electrónicos desde mayo. Desde mayo del año pasado, 2018, para que tengan una idea. Entonces, pues cuando él me consultó, me dijo, oye Miguel, ¿y ahora cómo voy a hacer, no? Porque le había llegado un mensaje de su nada, su buzón, indicando pues que ya iba a ser emisor electrónico, ¿no? Entonces, yo le digo, pues no, oye, ¿sabes qué? Tú emites una sola factura, pues clavesón, ¿no? Lo más práctico para ti, no te va a costar absolutamente nada. Entonces, cuando él por primera vez vio la factura de clavesón, porque él antes emitía una factura física. Entonces, voy ingresando a la clavesón para justamente ya ganar un poco de tiempo. Y el video no se haga muy extenso tampoco. Entonces, cuando él vio por primera vez la factura de clavesón, no le gustó. Me dijo, Miguel, ustedes saben, pues no eres diseñor de interiores. Es un amigo que es gay, para decírselos, para que más o menos puedan comprender la historia. Entonces, me dice Miguel, miren, yo soy diseñor de interiores y mi factura tiene que decir mucho de lo que yo hago, ¿no? O sea, quería que sea una factura así, todo con colores, rayitas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando él vio la factura de clavesón, de paso que voy a aprovechar para entrar acá, porque esto tiene que ver con el video de hoy. Me dijo, Miguel, esta factura es muy fría, me dijo. O sea, cuando él vio esto, pues dijo, Miguel, esto es muy frío, blanco, colores. Y es más, acá no puedo ni siquiera ni colocar mi logo, ni un correo, ni un número de celular. Pues le digo, sí, pues lamentablemente así está el modelito y pues no se puede hacer más, ¿no? Y entonces me dijo, Miguel, no, pero yo necesito un modelo especial. Yo le digo, bueno, si tú quieres tu factura así, todo especial, pues tienes que irte a una empresa. Bueno, no sé, el del contribuyente, por ahí buscarte un PC, un proveedor de servicio electrónico que te dé la facilidad, ¿no? Pues entonces este chico se fue a cotizar y pues estoy hablando casi el año pasado, ¿no? Más o menos por mayo de 2018, los costos eran un poco elevados. Dijo, Miguel, es muy caro, me dijo. Le digo, pues para lo que ganas, cabrón, le digo. No seas codo, le digo. Entonces me dice, Miguel, ¿y no hay una forma de que esta factura de clavesón se pueda, no sé, colorear? Él me habla sin su idioma, ¿no? Le digo, pues no, esto no se puede colorear, güey, esto ya sale así. Entonces yo me quedé con esa duda porque quería ayudarlo. Y entonces consultando con unos cuates en México, me dijeron que sí se podía modificar quizás esta pequeña apariencia, ¿no? Pero yo digo, ¿pero cómo? O sea, que lo llevo a pañi o que yo le pongo los colores. Entonces ellos me crearon un pequeño aplicativo en la cual sirve justamente para modificar la representación impresa. A ver, algo que tú ya debes tener conocimiento es que recuerden que los componentes electrónicos son los archivos XML. Y este PDF que tú descargas de SUNAT simplemente, pues, es el, se puede decir, la representación impresa, pues, ¿no? Que es el papel que tú tienes que ver porque poder ver un componente electrónico es muy complicado. Entonces ellos me crearon un aplicativo justamente para poder modificarlo. Entonces, a partir de ahora les voy a enseñar cómo funciona este aplicativo y cómo lo pueden utilizar ustedes. Ya el aplicativo lo van a poder descargar del blog completamente gratis. Y ahí en el artículo ya les voy a poner algunas cositas adicionales. Miren, lo primero que voy a hacer, pues, es descargar una factura. Por ejemplo, voy a descargar, lo que tenemos que hacer es descargar el XML, ojo. Yo no necesito el PDF, necesito el XML. Entonces voy a descargar acá el XML, este de acá. Descargo el XML, acá ya lo tengo. Lo voy a copiar en mi escritorio para verlo de una manera más fácil, pues, ¿no? Ahora estoy utilizando una máquina de Windows para hacer este video. Ah, sí, esto funciona en Windows. O sea, yo tengo una Mac, pero en Mac no lo puedo usar. Ya, una vez que ya descargué este XML, prácticamente con eso hago todo. Entonces voy a ir a mi escritorio para verlo mejor. Acá está. Esto es el XML que acabo de descargar de la página de Sunat. Entonces simplemente, como pueden ver, está comprimido. Entonces lo voy a extraer. Pongo acá extraer ficheros. No, acá extraer en factura. Acá está la carpetita. Y acá adentro puedes encontrar el XML. Este es el XML, la factura electrónica emitida desde ClaveSol. Ahí está el XML. Y acá hay otros archivitos que están ahí de... Que lo acompañan. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es instalar el aplicativo. Este aplicativo es súper sencillo, súper light. No es muy pesado. Acá está... Van a ver que es una carpeta que se llama Chavito. Yo esto lo voy a poner en el blog. Chavito ya saben por qué, ¿no? Ya. Primero instalan este de acá. Este archivito de acá. Muy simple. Simplemente doble clic. Le dan sí. Le ponen español. Ok. Instalar. Nada más. No tienen que mover absolutamente nada. Y ya se instaló. Como pueden ver, rápido. Luego viene el archivo de arriba. Doble clic. Sí. Esta opción lo marcan, por favor, para que les cree el icono. Y para que ustedes puedan saber dónde funciona el aplicativo. Ya. Le ponen next. Instalar. Y listo. Ya está. Como pueden ver, es muy rápido. Mira, ahí sale mi logo. Mi carita. Y ya está. El aplicativo ya está instalado. Como pueden ver, es super light. No pesa mucho. No tienes que estar configurando y moviendo. Entonces, la idea de este aplicativo, ¿qué cosa es? Vamos a ver. Miren. Lo vamos acá, donde dice XML, portal tu PDF. Le damos OK. Y en esta pantalla lo que tenemos que hacer es cargar el XML. Ya sabes dónde está el XML, ¿no? El que acabo de descargar el escritorio. Entonces, pongo acá cargar. Me voy a mi escritorio. Acá está la factura. Y ahí cargo el XML. Como pueden ver, lo que es este aplicativo es leer todo el XML. Lo va a leer. Ahora, ¿por qué tiene que leer el XML? Porque este es el comprobante electrónico. Y justamente, miren, acá está el dato de la factura. Y todas esas cositas. Y en base a esa información, en base al XML, lo que hace este aplicativo es crear un PDF personalizado. Pongo crear PDF. Pongo sí. Y ahí está el PDF. Miren, chicos. Ahí espero que lo puedan ver mejor. Miren. Ahí está el PDF. Como pueden ver, son los datos de la factura. La serie es E001, que es justamente la serie de su NAT. Documento. Sale el RUG. Todo está bien configurado. Ahí también la descripción. Ahí están los montos. 601. Como pueden ver, lo que es este aplicativo es llevarlo del PDF que sale de su NAT todo frío, como decía mi amigo, a este PDF más personalizable. Ahora, acá algunas preguntas. Quizás tú digas, Miguel, pero no puedo modificar, quizás, no sé, pues otro colorcito. Mira, en este PDF que está acá, que está diseñado, lo único que tú puedes modificar es esta parte de acá. Esa parte de ahí. Claro, yo acá le he puesto mi logo para el ejemplo, pero ahorita te voy a enseñar cómo modificar esto. Es muy sencillo. O sea, acá podrías poner igual tu logo, podrías poner tu nombre, tu teléfono, tu correo, tu email. De tal manera que de esa manera ya te puedes al menos promocionar, ¿no? Quizás con tu factura. Porque hay muchos negocios que se promocionan con su factura. Caso de mi amigo que, pues, con su factura, pues ahí venían todos sus datos. Y el mismo diseño de la factura ya prácticamente te decía que el que estaba detrás de ese servicio, pues, era un cabrón, como se dice, ¿no? Pero bueno, esto. Ahora, para terminar ya este video, te voy a enseñar cómo modificar esto. Es muy sencillo, mira. Voy a salir del programa. Primero sales del programa. Sales, sales todo ahí, tu escritorio. Miren, este es el icono del programa. El programa se ha instalado en el disco C por default. Y tienes que buscar esta carpetita, XML to PDF. Entras acá y te vas a la carpeta Connect. Yo ahorita lo estoy haciendo rápido, pero tú ya luego lo ves el video en cámara lenta y lo vas a hacer mucho mejor. En estas tres carpetitas vamos a entrar a Formatos. Listo. Entonces, mira. Si te abres este archivito de acá, puedes ver que ahí está el modelo. Ahí está el formato de donde el aplicativo saca la factura. Como puedes ver, en este formato ahí está mi logo. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar eso y poner un logo que tú deseas. Para eso, vamos a utilizar un programa que se llama el Publish. El Publish, si no sabes, es un programa que viene dentro del Office. O sea, si tú tienes Word, Excel, tienes que tener el Publish. Claro, siempre y cuando hayas pagado, ¿no? Pero yo creo que sí, revísalo y lo más seguro es que tienes el Publish. Ya, esto es un programa de Office. Es un programa que debe venir ya con tu Excel. Así que no te hagas problemas, Miguel. ¿Dónde lo consigo? No estoy bien dentro de tu Excel. Como puedes ver, ahí está el logo, ¿no? Lo único que tienes que hacer simplemente es quitar, quitar. Y acá tú puedes colocar lo que tú deseas. Inclusive, acá en estas letritas también podrías poner quizás un número de cuenta. Ya. Pero esto sí no vayas a modificar. No vayas a pensar que porque tú mueves esto acá, acá, la factura va a salir. No, esto ya está prácticamente prediseñado. No, simplemente acá es lo que tú puedes colocar tu logo, por ejemplo, ¿no? Voy a colocar un logo, por ejemplo. A ver, algo rápido. Miren, ya activé esto. Es que no me acostumbo con Windows, chicos. A ver, vamos a poner acá un logo. Logo de Jaguar. A ver, la marca de... Vamos a poner este logito acá. A ver este, pues, ¿no? Logito. Ah, miren, ahí tenía un logito. En el estaba practicando. Ya está. Lo bajo. Entonces pongo acá insertar. Prácticamente es como el pain esto. Prácticamente es... Descarga. ¿Dónde está? 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 Esta computadora... Ándale. Ahí voy a poner este, ¿ya? Esto es simplemente sencillo, así. Como editar una figura. Ahí pones tu logito. Ahí. Mira, justo calzó, mira. Tiene que estar exactito. A ustedes ya con más tiempo lo hacen, ¿no? Ahí. ¿Quieres poner letra? Pues ahí le pones su letrita, ¿no? Ahí le pones su letrita, ¿no? Luego le voy a poner Jaguar. Ahí tú puedes poner tu dirección, ¿no? Avenida El Golf. 234 Suruco. Puedes poner tu teléfono, ¿no? 866-333-171. Tu correo. No sé, pues pones hola, arroba, jaguar.p. Un ejemplo ya tuya. Ojalá que me entre, de repente no entre esto. Vamos a ver. No entro mucho, es bueno. Ahí va a entrar un poquito, nada más. Pero ya tú con más detenimiento. Ahí lo voy a dejar ya. Entonces, una vez que ya has terminado de hacer tu diseño. El truco es este. Escucha muy bien. Le vamos a guardar como JPG. Esto es lo que tienes que ver. JPG. Y vamos a chancar el archivo que toma por default. El archivo que toma por default es este de acá. Pero vamos a cambiar acá esta pasita de acá. Y ya está. Ahí lo chancamos. Este de acá, recuerda. A este tienes que chancar. Guardar. Le ponemos sí. Esperemos que el programa solito lo haga. Tranquilo. Ya está. Entonces, verificamos. A ver, voy a abrir este archivo de acá. Ahí está con mi logo. Ahí está, miren. Entonces, ahora sí. Vamos a ver. Vamos a hacer de nuevo el examen. Primero nos vamos a PDF. Borramos lo que ya hemos hecho. Hay que cerrarlo. Ya está. Ahora sí. Abrimos de nuevo el aplicativo. Doble clic. Ahí sale mi carita. XML tu PDF. Cargamos el XML. Ahí está. Mi idea sale por default. Y creamos el PDF. ¿Vieron? Ahora la factura ya sale con mi logo. Mira, con el logo que he hecho. Claro, yo lo he hecho así de una manera muy rápida. Ya tú le puedes poner así como un logo chiquito. Con tus letras, tu correo. La idea es que con este aplicativo, al menos en tus facturas, podrás colocar tu correo, tu página de Facebook, tu teléfono. Como ustedes saben, en la factura que sale de Zunat es muy fría. No puedes hacer publicidad. Ahora, bueno, yo personalmente, este aplicativo, pues, claro, yo tengo esa opción o también hago esto, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo un PC que se llama Alegra, con el cual limito mis facturas. Y también me permite colocar un logo y colocar parte, al menos, de mi dirección, mi publicidad, al menos mi celular y mi página web, ¿no? Pero, claro, si lo hacen con el aplicativo, al menos acá puedes poner más cosas, ¿no? Ojo, que he puesto un logo grande, puedes un logo chiquito, puedes poner muchas cosas más, ¿no? Y como pueden ver, la presentación es muy bonita. Inclusive viene con tu código QR. Acá podrías poner, por ejemplo, tus cuentas de banco, tu cuenta de detracciones, tantas cosas. Ya depende de tu imaginación, chicos. Bueno, eso fue el presente video, chicos. Y nada, este aplicativo lo van a encontrar totalmente gratis. Lo voy a compartir con ustedes. Normalmente esto yo lo doy en mis talleres de comprobantes electrónicos. Pero estoy compartiendo de poquito a poquito. Hay cositas que me guardo para el taller, ya que solamente lo comparto con los chicos que vienen al taller. Y nada, agradecerles mucho por los likes. Espero que me den algunos likes en este video. Y que tengan un buen inicio de semana, chicos. Hay que abrigarse mucho. Los caballeros a tomar su maca. Ustedes ya saben para qué sirve el maca. Y las chicas, pues, todas ladies tomen su capuchino, ¿no? Su capuchino, su chocolatito. Y nada, nos estamos viendo hasta un próximo video. Y cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye.